La limpieza del río Taboradas y Orocha la realizamos periódicamente. La extracción de totoras y también de restos vegetales de tipo arbustivas, que ocasionan que hay veces cuando hay la fuencia de agua, obstruyen el paso del agua y haya desbordes. Pero empresarial del programa Emprendedores, impulsado por la Universidad del Valle. Que estos proyectos se viralicen y obviamente se materialicen a largo plazo. Hemos tenido resultados muy importantes en anteriores semestres, incluso de inversión. Aparentemente, vincularía a determinadas personas que ejercen funciones dentro de lo que es la Administración de Justicia. 57 personas aproximadamente, en diversos elementos de convicción, audios, videos, etc. No ha proporcionado absolutamente nada. Realizaron un mitin de protesta debido al incumplimiento en el incremento que debía pagarse hasta la pasada semana. Los trabajadores de Sapsa, Regional La Paz, Cochabamba y Santa Cruz nos hemos unido para hacer nuestra voz de protesta. Pero continuarán, aseguran, con sus medidas de presión en caso de no ser atendidos. Tenemos un voto resolutivo donde piden que se haga a un lado de la Gerencia General, el señor Milton Clara. Quillacoyo ya cambió a cuatro alcaldes a partir de Eduardo Mérida. Y estas denuncias, contradenuncias que van existiendo, deberían de ser procesos sumarísimos. Por otro lado, control social exige estabilidad en Quillacoyo, tras el pasanaco de alcaldes. En cuatro años, cuatro alcaldes. Sería ridículo cambiar una vez más.